Música Felicitamos por estar hoy acá Se sabe muy bien que han tenido bastantes adversidades En el proceso académico que se ha llevado este semestre Pero hoy están acá cumpliendo uno de tantos logros que van a cumplir en su vida Y acumulando más metas, claro está Esto solamente se comenzó en una larga vida académica para muchos Les deseo lo mejor, les deseo éxitos Y sobre todo chicos, que todas las metas y cosas que se propongan en su vida Lo logren sin tanto esfuerzo para que lleguen a su felicidad Felicitaciones chicos Mientras todos salieron, huyeron del fuego que los quemaba El ser humano se devolvió Pero cuando el ser humano se devolvió Y cogió, manejó el fuego y lo dominó Comenzó el proceso evolutivo en el ser humano Sí, se desarrolló claro Su evolución no fue que le saliera a tomar su otra pierna O se le cayera a la cola La evolución del ser humano es mental Porque con el fuego Importante terminarla Importante cumplir las metas y no dejarlas a mitad del camino No conformarnos con haber iniciado este proceso Sino avanzar y felicitar claramente en ello Mi nombre es Marcela Clavijo Soy edilés a la localidad de Chapinero Los ediles ediles en Bogotá Nos dedicamos a impulsar políticas públicas En este caso, con ahí tú y yo Nos identificamos con el objetivo de la educación La educación te da poder La educación te ilustra La educación limpia el pensamiento La educación te hace una persona libre Feliz y poderosa Y creo que esto es el mensaje que le queremos hacer llegar A estos jóvenes Unos realmente muy jóvenes Casi adolescentes todavía O en pleno proceso de formación Y decirles que la educación de por sí Es un instrumento que se queda vacío Si no se nutre de empatía Si no se nutre de solidaridad De amor De compasión y consideración por el otro y la otra Que es muy importante Que nosotros nos miremos a nosotros mismos Trabajemos en nosotros mismos Para poder mirar al otro Y trabajar con el otro Es importantísimo tener un pensamiento Progresista Un pensamiento solidario Un pensamiento libertario Que respete las diferencias Que respete a nosotros y a las otras Que respete a las comunidades indígenas Que respete a las comunidades negras Afro, paisajes, palinqueras Que respete a la población con discapacidad Que respete, incluya, acepte A la población diversa o población LGBTIQ+, Somos las nuevas ciudadanías Somos las nuevas humanidades Somos esas ciudadanías que respetan a las mujeres Y que respetan integralmente La vida de los niños y las niñas Es un proceso de formación El que ustedes están iniciando Pero es un proceso de formación Que tiene que tener impulso Y el primer impulso es definir Qué quieren hacer en la vida Y uno viene en la vida a ser feliz A ser pleno, a ser libre A ser una persona que realmente Se realice personalmente La educación es un derecho fundamental Y como derecho fundamental Tenemos que impulsarla Y tenemos que promoverla Para que ninguna persona En este país Se quede sin educación Y no cualquier educación Sino una educación de calidad La educación de calidad No se mide por la métrica del comercio Cuánto vas a ganar Cuánto vas a tener Sino realmente cuánto sientes en tu corazón Cuánta capacidad de ayuda De empatía, de perdón De ponerse los zapatos del otro Puedas tener Creo que ese es el mensaje Que podemos dejar esta noche Para este grupo De jóvenes Que reciben su grado Media Su noveno grado Y adelante Espero poder pronto Volver acá Y acompañarlos En sus grados de bachiller Enormemente agradecidos todos Sobre todo el esfuerzo De aquí dentro de este equipo De nuestros profesores Y nada Agradecer También a Dios Por darnos esta oportunidad Y para adelante Tenemos muchos objetivos más Muchas metas Y con la compañía de todos Apoyo de todos los que nos encontramos aquí Mis compañeros Y con una energía positiva Y agradecimientos a todos Muchas gracias Les agradecemos a todos Por habernos acompañado Agradecidos con Dios Porque nos permitió Encontrarnos esta noche En este lugar Y nada Para adelante Muchísimos éxitos Para todos Y Adiós Muchas gracias Señor Y es así Como vamos por terminado Esta ceremonia De graduación Del colegio Mario Luis Rodríguez Todos Nombradores de mil nombres Hacededores de sentido Los padres Y los padres De nuestros padres Se continúan En nosotros No somos un polido Que cae Sin una habilidad De esa hecha Y dirigida hacia los cielos Somos el sentido Y el gusto Y nuestro destino Es humanizar la tierra Y humanizar la tierra No es otra cosa Que aprenderse el límite Y amar la realidad Que construimos Compañeros Y compañeras En nuestra consigna Cumplir claramente Los deberes sociales Y llevar el humanismo A donde quiera que vayamos Un, dos, tres Un aplauso Para nuestros Gracias A los habitantes De calle En condiciones No pléminas Nos adaptemos a eso Tenemos que transformar eso ¿Y quiénes lo vamos a hacer? Pues los que nos capacitamos Los transformamos Los que podemos Llevar la luz Del conocimiento Los que podemos Inluminar Por eso los humanistas Cuando surgieron los humanistas Se llamó el tiempo De la luz Del despertar De la conciencia Esto es lo que nosotros Podemos decir De esta educación Tan bonita Que es el humanismo Entonces considero Importante Esa transformación Y los seres humanos Hemos hecho Muchas transformaciones Por ejemplo Hemos hecho Aparecer Agra en el desierto Ver a ver Todas esas caras Que están esta noche aquí Muchas felicidades Y nos vemos el sábado Gracias Aplausos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!